¿Cómo fue? No sé explicártelo Pues ni yo no entiendo Y así es mejor Pues así la magia permanece intacta Y solo nace la pregunta ¿Cómo fue? No sé explicarme Y sí Veo tu luz que atrae mis agas en ti Ahora Nace el deseo de construir Un sendero hacia ti Para juntos trazar nuestro camino Paso por paso Con alegría Y sin egoísmo perfecto Con ilusión sin fronteras Tú nunca limites tu encanto Que yo te prometo Jamás dejar de sorprenderme Con tu belleza Así sucedan los años Que corrompen los sentidos Los míos estarán intactos De la nostalgia De nuestros mejores días Que tú Los hiciste enteros ¿Cómo fue? Pues no lo sé Pero sucedió O en tus manos O en tus manos O tu voz Cuál o mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Más no sé Más no sé Más no sé